Entre dos tierras está... Música... Te puedes vender Cualquier oferta es buena Si quieres poder Uy, qué fácil es Abrir tanto la boca para ti Y si te empiezas a echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Uy, déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe Cualquier esperanza es vana Y no sé qué creer Pero olvídame Que nadie te haya amado Ya estás otra vez Uy, déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás Y no dejas aire Que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire Que respirar Déjalo ya No seas membrillo Y no seas membrillo Y permite pasar Y no dejas aire Y no dejas aire Y no dejas aire Y no dejas aire Tú no eres aceite Tienes muchos algo que traer Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Y no dejas aire que respirar Y no dejas aire que respirar Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Y no dejas aire que respirar